RAY es una empresa dedicada al servicio en bienes raíces, enfocada en encontrar la mejor opción de inversión inmobiliaria para ti o tu negocio. Con el propósito de renovar el mundo de los bienes raíces, creamos herramientas más eficaces y prácticas para lograr experiencias únicas en nuestros clientes, siendo la pieza clave para cumplir tu sueño y salvaguardar tu patrimonio. En la compañía RAY sabemos que los valores no cuestan nada y nos dan todo, son un regalo. El respeto, la eficacia, la gratitud, la afabilidad, el liderazgo y el optimismo son los principales elementos que nos respaldan. Nuestros servicios son asesoría gratuita de manera integral, gestoría en todo tipo de créditos hipotecarios, intermediación en la compra-venta y alquiler de los inmuebles, así como la administración de propiedades. Además, contamos con servicios especiales de remodelación, diseño de interiores y contratación de seguros. No lo pienses más y contáctanos. Visítanos en www.raybienesraíces.com y síguenos en nuestras redes sociales. RAYBIENES RAICES, LA INVERSIÓN CORRECTA. RAYBIENES RAICES, LA INVERSIÓN CORRECTA.